Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Sé que estoy en paz, pues la viví mi manera Crecí sin que luchar, logré avanzar El mundo todo y más, mis sueños más, mi vida, mi amor ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar, si hay que morir No hay que pasar nada mejor sin entregar Porque viví, siempre viví a mi manera No hay que pasar nada ¡Aplausos! ¡Aplausos!